Sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículos 20 al 21. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es bien corto y un tanto paradójico. Sus mismos familiares no comprenden a Jesús y dicen que se había vuelto loco porque no se toma tiempo ni para comer. La gente les aplauden por interés. Los apóstoles le siguen pero no lo comprenden en profundidad. Los enemigos le acechan continuamente y lo interpretan todo mal. Ahora su gran familiar, primos, allegados, vecinos, tampoco lo entiende. Además, le deben haber asustado las afirmaciones tan sorprendentes que hace perdonando pecados y actuando contra instituciones tan sagradas como el Sábado. Se cumple lo que dice Juan en el prólogo de su Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Algunos le aplaudieron mientras duró lo de multiplicar los panes, pero luego se sumaron al coro de los que gritan o los que gritaron, crucifícale. La Virgen María tampoco le entendió. Ella guardaba, dice el Evangelio, todas estas cosas, meditándolas en su corazón. A Jesús le dolería esta cerrazón de sus paisanos y familiares. También en el mundo de hoy podemos observar toda una gama diferente de reacciones ante Cristo, desde el entusiasmo superficial hasta la oposición radical. Pero más que las opiniones de los demás, nos debe interesar cuál es nuestra postura personal ante Cristo. ¿Le seguimos de verdad o solo? Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Nosotros decimos que somos cristianos porque estamos bautizados. Seguirle es aceptar lo que Él dice, no solo lo que va de acuerdo con nuestra línea, sino también lo que va en contra de las apetencias de este mundo o de nuestros gustos. Si el maestro y profeta que Dios nos ha enviado, tenemos que tomarlo en serio a Él como persona y lo que nos enseña. También nosotros podemos ser objeto de malas interpretaciones que llevan en medio de este mundo una vida cristiana que muchas veces pueden despertar persecución o bien sonrisas irónicas. Eso nos puede pasar entre desconocidos y también en nuestro círculo más cercano, incluidos los familiares. Deberíamos seguir nuestro camino de fe cristiana con convicción, dando testimonio a pesar de las contradicciones, como hizo Jesús con libertad interior. La gente nos llamará fanáticos porque vamos a misa todos los domingos, porque buscamos confesarnos cada mes, porque no permitimos que se digan malas palabras en la casa, porque queremos que la palabra de Dios sea una realidad en nuestra vida. Como Jesús siempre debemos buscar y hacer la voluntad de su Padre, aunque en ello pusiera en juego nuestra vida y nuestra aceptación social y familiar. Debemos mantenernos firmes ante la incomprensión de nuestra gente, pues el Evangelio es así, incomprensible para los que no lo viven radicalmente. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.